Los búfalos de El Cabo Pero los leones son maestros del acecho y la emboscada. A través de las estaciones, con sus espectaculares cambios, desvelaremos las tácticas de estos poderosos adversarios en el viaje de los búfalos hacia el peligro. Viaje hacia el peligro. Búfano contra León. Botsuana es un país sin salida al mar situado en África austral. Es febrero, el apogeo de la estación lluviosa. Grandes charcas de agua y una exuberante vegetación cubren las chanuras. Para la fauna, es una época de abundancia. El norte de Botsuana tiene la mayor densidad de elefantes de África. En esta época del año, disfrutan de la oportunidad de beber, bañarse y relajarse. Los elefantes necesitan beber alrededor de 100 litros de agua al día. Gracias a las lluvias, no tienen que viajar lejos para saciar su sed. Los nenúfares están en plena floración. Y hay un ave que hace un uso muy especial de sus hojas. La jacana africana. Los dedos increíblemente largos de sus patas, le permiten repartir su peso uniformemente y caminar por las hojas mientras busca alimento. Y cerca de allí, una gran nube de polvo anuncia la llegada de algunos de los pesos pesados de África. El búfalo africano es conocido también como búfalo del cabo. Se encuentra por toda África y suele vivir en grandes manadas, en los bosques o en las chanuras. Gracias. Los machos utilizan los cuernos para pelear, especialmente en esta época del año. La estación lluviosa es la temporada de apareamiento del búfalo del cabo. Un macho busca pareja. Utiliza su sentido del olfato para intentar encontrar a una búfala que esté en celo y lista para aparearse. Aún a pesar de haber encontrado a una posible pareja, los intentos de apareamiento no siempre tienen éxito. La hembra intenta zafarse de él. Y hay machos altamente competitivos, que se interponen constantemente en su camino. Mientras tanto, otros miembros de la manada se relajan. A los búfalos no les gusta el calor, y los baños les ayudan a refrescarse. Los baños de barro son igualmente importantes. Una capa de barro protege a los búfalos del calor del sol y de los insectos. Los búfalos tienen a menudo compañía. Unos pequeños pájaros llamados picaboyes. Reciben ese nombre porque es precisamente eso lo que hacen. Arrancan picoteando las garrapatas y los parásitos que infestan a los búfalos. Los picaboyes proporcionan un servicio de limpieza integral. En la corna menta. Alrededor de los ojos. En el interior de los oídos. Nada se pasa por alto. Incluso los orificios nasales. Pero también pueden causar problemas. A los picaboyes no solo les gustan los insectos. También les encanta el sabor de la sangre. Si encuentran un corte o una costra, los picotean, de manera que las heridas pueden tardar mucho tiempo en curarse. Los picaboyes son a la vez amigos y enemigos. La estación lluviosa es la temporada de apareamiento del búfalo del cabo. Y las manadas reciben con los brazos abiertos a los recién llegados. Este becerro nació hace tan solo un par de días. Aún conserva el cordón umbilical. La cría empezó a caminar nada más nacer. Y sigue a su madre a todas partes. Durante un periodo aproximado de dos meses. El becerro se sustentará exclusivamente con la leche de su madre. Gracias a las lluvias. Las llanuras están repletas de la exuberante hierba que las madres necesitan para producir leche. Pero la vida de los búfalos está a punto de cambiar radicalmente. La estación seca comienza en abril. Y durante seis meses no habrá lluvia. Las charcas de agua se secan. Los árboles se convierten en esqueletos. La hierba se marchita. Los días de una vida más fácil terminan. Un baobab es el testimonio del hambre que asedia a los animales. Los elefantes han arrancado una gran sección del tronco del árbol. Al desaparecer el sustento, su hambre es tan intensa que recurren a comer corteza. Las manadas de elefantes se ven abocadas a una búsqueda constante y desesperada de comida. Ramitas, hojas secas, comerán cualquier cosa que encuentren. Se ven obligados a recorrer enormes distancias bajo el sol abrasador para encontrar alimento. Dos adultos dejan de caminar. Una cría se ha desplomado en el suelo. Exhausta por el calor, el hambre y la sed. Los adultos intentan levantarla. Pero el joven elefante no puede responder a ningún tipo de ayuda. Los adultos no pueden hacer nada. El joven elefante pierde su batalla por la vida y la estación seca se cobra otra víctima. El joven elefante desaparece. El joven el destino. El joven elefante pierde su batalla por la vida y la guarda de lumber. Las manadas recorrer en el aire contrientes. El co�� se puede tratar de atacar aquí. El comienzo no puede tener que tener agua cort Görіл. En las normas que tiene paisajistasnormal. Los adultos no puede tener �woodos alimentos porque todavía no pueden descansar. El homo en su nivel alimentaciónكن кровurir difusas o la受Angel administration o emocional y champagnostic Creek donde taha lo desejado. Van en busca de un sitio en particular. Una extensa área de pastizales en una cuenca hidrográfica cerca del río Chobe, en el norte de Botsuana. Este es un lugar lleno de promesas. Aunque aquí también es la estación seca, sigue habiendo pasto y agua en abundancia. Esta es la cuenca hidrográfica del río Chobe durante la estación lluviosa. Cuando llega la estación seca, el nivel de las aguas desciende, dejando al descubierto las riberas del río. La hierba fresca empieza a crecer en las riberas y es un sustento fundamental para los animales de pasto. El río Chobe crece debido a la enorme acumulación de agua de lluvia, a mil kilómetros de distancia, en Angola. El río discurre a través de las chanuras, y no se seca. Nutre a las hierbas y atrae a un gran número de animales de pasto. Durante la estación seca, los búfalos llegan en masa, en busca de agua y comida. Forman varias manadas gigantes, cada una con más de mil individuos. Entre ellos, están las crías nacidas en la estación lluviosa. Sus cuernos han empezado a crecer. Y ahora comen alimento sólido. Con tal abundancia de hierba y agua, esto puede parecer un paraíso para los búfalos. Pero su viaje les ha traído a un territorio peligroso. Este es, el hogar del mayor depredador de África. En la cuenca hidrográfica del río Chove, viven varias manadas de leones. Y para estos grandes félidos, la estación seca es su época de abundancia. El tiempo de relax se ha terminado. Los búfalos, no saben que están siendo vigilados. Y los leones, se están acercando. Una leona encabeza la marcha, y pronto es divisada. Los otros leones están mucho más lejos. Pero en vez de huir, los búfalos se enfrentan a sus agresores. Uno de los miembros de la manada rompe filas y ataca. Los leones se reagrupan. Pero los búfalos vuelven a atacar. Es una batalla táctica. El león, es uno de los depredadores más fuertes de África. Y prefiere atacar por detrás. Cuando cazan animales grandes, saltan sobre su espalda y los derriban. Los búfalos contrarrestan esta táctica enfrentándose a sus atacantes y utilizando su superioridad numérica. Pero la táctica de los búfalos, puede ser contraproducente. Al hacer frente al ataque, los búfalos, forman una barrera defensiva y avanzan. Pero cuando atacan, algunos miembros quedan separados de la manada, y se convierten en el objetivo de los leones. Los búfalos se reagrupan constantemente, y recomponen su formación de contraataque. La batalla táctica continúa. Lentamente, la manada avanza. Y no da a los leones ninguna oportunidad de atacar por detrás. Los leones siguen intentando romper la formación defensiva de los búfalos. Pero no lo consiguen. Finalmente, los leones están exhaustos, y abandonan la cacería. Esta vez, la formación defensiva de los búfalos, ha sido un éxito. Durante la estación seca, hay varias charcas de agua en la cuenca hidrográfica del río Chobe. Secciones fragmentadas del propio río. Las aves acuden en bandada para alimentarse de peces, que no tienen ninguna posibilidad de escapatoria. Una espátula africana, agita frenéticamente la cabeza en el agua. Cuando un pez toca su pico, lo cierra automáticamente y lo deglute. Una garceta negra utiliza sus alas a modo de sombrilla para bloquear la luz del sol reflejada en el agua, y así poder ver a los peces más fácilmente. También le ayuda a atraerlos hacia la sombra que proyecta. El tigargo bocinglero es un cazador más oportunista. Observa cuidadosamente a las otras aves. Un tántalo africano captura una presa de gran tamaño, pero no le dura mucho tiempo. En ocasiones, robar el alimento a otro requiere mucho menos esfuerzo. Estamos a mediados de octubre, y las primeras luces del alba iluminan las orillas del río Chove. Una manada de búfalos se dirige lentamente hacia una zona de matorral y árboles de pequeño porte. Pronto cae un sol abrasador. En poco tiempo, no queda ni el más mínimo espacio de sombra libre. A medida que la temperatura supera los 40 grados centígrados, muchos otros animales buscan también una sombra bajo la que cobijarse. Incluidos los leones. Bajo el sofocante calor diurno, la batalla entre leones y búfalos queda en suspenso temporalmente. Pero solo hasta la caída de la tarde. Cuando el aire refresca, los búfalos emprenden el camino de vuelta a la llanura. La mayor parte de su alimentación la llevan a cabo entre las horas del crepúsculo y el amanecer. Los leones cobran vida por la noche también. Estos dos machos rondan los tres años de edad y son inseparables. A medida que el sol comienza a ponerse, se encaminan con parsimoniosa lentitud hacia la orilla del río. Son compañeros de caza y se preparan para la larga noche que tienen por delante. Primero, sacien su sed. Luego, fijan su objetivo. Una manada de búfalos que se alimenta en silencio junto al río. Ahora comienza el juego de la espera. Al caer la noche, los escasos animales nocturnos salen de su escondite. Como este cerván. Sus grandes orejas captan hasta los sonidos más débiles en la oscuridad. El puerco espín del cabo está cubierto de afiladas púas. Son una excelente defensa contra los depredadores. Aparece también un grupo de hipopótamos. Durante el día, los hipopótamos permanecen en el río para refrescarse. Pero cuando se pone el sol, salen a alimentarse. Los cachorros de león corretean por la llanura. Ahora que hace más fresco, reina un ambiente mucho más animado en el seno de la manada. Los cachorros apenas tienen dos meses de edad y todavía son muy juguetones. Uno parece especialmente interesado en jugar con su madre y no le concede la menor tregua. Para gran disgusto de su madre, la noche transcurre plácidamente. Cuando el sol comienza a ascender, una manada de búfalos se congrega en la orilla. Uno de ellos empieza a cruzar el río y los demás lo siguen parsimoniosamente. Una cría, con los ojos abiertos de par en par, lucha por mantener el ritmo. Los cabecillas de la manada alcanzan la otra orilla del río. A escasos metros de distancia de los dos leones machos. Permanecen agazapados en el suelo. Fuera de la línea. Gracias por ver el video Ahora apenas hay 10 metros de distancia entre ellos Ocupados con su alimentación, los búfalos bajan completamente la guardia Finalmente, un búfalo presiente el peligro justo cuando los leones inician la maniobra de ataque La manada huye presa de un pánico y un búfalo cae en medio del caos Uno de los machos se abalanza sobre él Mientras el otro apresa una cría en el agua La caza ha terminado casi tan pronto como empezó A salvo al otro lado del río El resto de la manada no puede hacer otra cosa que observar La caza demuestra el extraordinario sigilo y destreza de los leones Agachados pacientemente durante horas En un pequeño declive del terreno Los leones permanecen camuflados y ocultos a los ojos de los búfalos Cuando los leones atacan por sorpresa Los búfalos, presa del pánico, no adoptan su posición defensiva En medio del caos Los leones localizan los objetivos más débiles Un adulto caído Y un becerro Esta confrontación Constituye una victoria táctica para los grandes felinos Los leones trasladan su presa a un lugar más aislado para alimentarse Cerca de ellos Son un grupo de jóvenes compuesto por dos machos y cuatro hembras Cada uno en torno a los dos años de edad Hace poco que abandonaron la compañía de sus padres Y son cazadores relativamente inexpertos Ahora aguardan para aprovechar los restos que los dos machos tengan a bien dejarles Sus bostezos Son un signo de cuán hambrientos están los jóvenes leones Tienen que dejar que los dos machos terminen de alimentarse No obstante Uno de los jóvenes se muestra visiblemente impaciente Un rugido Es suficiente para ponerle de nuevo en su sitio Sin embargo Otro miembro del grupo decide que ya ha esperado bastante por unas simples sobras Con los ojos fijos en la manada Parece que la joven leona va a intentar cazar su propio búfalo Y algunos de los jóvenes leones deciden unirse a ella Sin embargo Esta vez el búfalo puede Sin embargo La verdad La una La una La una La una La una Las posibilidades de que los leones salgan victoriosos en esta batalla, son muy remotas. Para colmo de males, un elefante aparece en escena lanzando su propia advertencia. Los jóvenes e inexpertos leones, se ven superados por la situación. Por el momento, parece que tendrán que conformarse con las obras. Al día siguiente, sin embargo, parece que los jóvenes leones esperan otra oportunidad para perfeccionar sus habilidades de caza. Un pequeño grupo de búfalos pasta apaciblemente. Tal vez esta sea una batalla que los leones puedan ganar. De momento, se ponen a cubierto detrás de los arbustos. Sin darse cuenta, los búfalos se encaminan lentamente hacia los leones, en busca de un poco de sombra bajo los árboles. Ahora los leones podrían pillarlos por sorpresa. Los grandes felinos inician su maniobra. Pero vacilan. Ahora han perdido completamente el elemento sorpresa. Estos búfalos, son viejos machos curtidos. Y poseen una enorme fuerza, incluso en pequeños grupos. Los búfalos machos, forman a menudo manadas de solteros. La inexperiencia de los jóvenes leones, se pone una vez más de manifiesto. A estos grupos, conviene evitarlos a toda costa. Los búfalos tienen ahora la sartén por el mango. Ahora son los leones los que están bajo asedio. Para estos grandes felinos hambrientos, es otro tema. Los elefantes patían el suelo para escarbar lo poco que queda de hierba. Esta cría de elefantes se alimenta de cualquier cosa que los adultos puedan reunir. Y esta jirafa se estira al máximo en su búsqueda de alimento. Al atardecer, una manada de búfalos cruza como de costumbre en la llanura. Pero uno se ha quedado atrás, cobijado a la sombra de un árbol. Es viejo y frágil, y ya no puede mantener el paso del resto de la manada. Una leona del grupo de jóvenes observa atentamente. Y parece consciente de la difícil situación en la que se encuentra el viejo búfalo. El búfalo, parece no darse cuenta del peligro todavía. Mientras la leona se aproxima lentamente. De repente, el búfalo se percata del peligro. Pero no hay otros búfalos cerca para ayudarle a defenderse. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, huye. Pero la leona le da alcance con facilidad, y a ella, se ha unido otro miembro de la manada. Una de las leonas, trata de colocarse en su posición de ataque favorita. El búfalo defiende su posición. Pero a medida que llegan más leones, es evidente que tiene la batalla perdida. La tentativa de caza de los jóvenes leones, finalmente tiene éxito. Y el resto de la manada se une al festín. Cuando un búfalo pierde su fuerza y el apoyo de su manada, sus días están contados. El final es inevitable. En noviembre, los cambios se perciben en el aire. Densas nubes recorren el cielo. Después de seis meses, la lluvia cae finalmente con fuerza sobre la tierra seca y polvorienta. El búfalo puede ahora salir de este lugar peligroso. Y regresar a las planicies relativamente seguras del norte de Botsuana. Para los leones en cambio, representa el fin de la época de abundancia. Para sobrevivir a la temporada seca, el búfalo no puede evitar entrar en conflicto con los leones. A lo largo de las estaciones eternamente cambiantes, la batalla entre leones y búfalos nunca llega a su fin. El año próximo, el búfalo regresará. Para emprender una vez más su viaje hacia el peligro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!